Yo no quería saber lo que es tener un corazón herido Hoy lo tengo y es por ti, por ti Hoy ya no puedo ocultar las heridas de mi alma Estas tenas dejo a ti, a ti Hoy puedo verte ahí llorando, diciendo desaparecer Ya no te quiero escuchar, mejor andate ya Y si la vida nos maltrata, debe ser por nuestra culpa Algo habremos hecho mal, muy mal Y es muy fácil, hacemos daño Pero al amor, le queda bien la comprensión Solo nos queda, hacemos calmo Si todo está tan mal, la culpa es de los dos Y si en tu vida solo fui un error, decirlo, acéptalo Porque mi alma ya no aguanta tanta decepción Hoy sos la dueña y asesina de mi corazón Y si la vida te presenta un nombre, que sea mejor Que sepa amarte y cuidarte como no hice yo Porque en el juego de la vida, soy buen perdedor No, 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 no No, 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 no